Hola amigos de Shana, el día de hoy les voy a hablar sobre un smartphone de gama media que me sorprendió y hablo del Huawei Y9S. Este smartphone tiene una pantalla LCD de 6.59 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Así que sí, además es Full View por lo que la experiencia será totalmente inmersiva al momento de jugar videojuegos o ver nuestras series y películas favoritas. Y también tiene 6 GB de RAM por lo que puedes tener hasta 12 aplicaciones abiertas y recibir tus notificaciones de redes sociales sin que en ningún momento se vaya a trabar tu smartphone. Tiene 128 GB de almacenamiento interno y además es expandible vía microSD. Y una triple cámara de 48 megapíxeles, la cámara principal, 8 megapíxeles con un lente gran angular y una cámara de apoyo de 2 megapíxeles que nos va a permitir tomar fotografías con profundidad de campo. Y la cámara de selfies es algo definitivamente genial y es la cámara Popup Selfie que conocimos con el Y9 Prime, ahora con nuestro Y9S de 16 megapíxeles y que además nos va a permitir tomar fotos grupales, o sea, nuestras Gruffies. Las vamos a poder capturar con nuestro Y9S. También incluye Wi-Fi, Bluetooth, GPS, acelerómetro, así que sí, puedes tomar las fotos de tu Pokémon favorito con este smartphone. Y se carga vía USB tipo C, tiene un escáner de huellas dactilares en la parte frontal y eso hace que el agarre sea mucho más fácil, además de que desbloquearlo sea súper sencillo y puedes hacerlo tanto con esta mano como con esta mano, registrando tus huellas dactilares. Android 9 y una batería de 4000 mAh, en donde su autonomía definitivamente nos va a sorprender. Ahora voy a empezar hablándote un poquito acerca del diseño. El diseño, como podemos ver, es la silueta a la que estamos acostumbrados con Huawei. Solo que en esta ocasión se ha eliminado el lector de huellas digitales en la parte trasera y además lo vas a poder encontrar en dos lindos colores. Entonces, el color negro y color red in crystal, que es este que tenemos aquí y la verdad es que se ve súper chic, súper fashion y queda con todos los estilos y en todos los eventos. Así que Huawei lo volvió a hacer, nos regala un smartphone que se adapta a nuestras necesidades. Además, para el resto del teléfono podemos ver en la parte de abajo que tiene una bocina, nuestra entrada USB tipo C y la entrada de 3.5 milímetros. Si me preguntan por el audio les voy a decir que no es el mejor audio de un smartphone de gama media, pero es un audio decente para todas las demás características que ya incorpora este smartphone. En la parte lateral vamos a tener nuestro lector de huellas y botón de encendido, que son el mismo, y el botón de volumen. Este tipo de lector de huellas ya lo habíamos visto anteriormente con el Nova 5T, así que en resumen, Huawei Y9S junta lo mejor del Huawei Y9 Prime y el Nova 5T transformándolo en un smartphone de gama media por menos de 7 mil pesos. Así que continuemos esta review. En pantalla, 6.59 pulgadas, resolución full view, además de que nos va a dar negros profundos y los blancos muy brillantes. Las imágenes siempre van a ser nítidas, no importa cualquiera que sea y podemos ver perfectamente nuestra pantalla en situaciones con mucha luz y con poca luz, por lo que definitivamente este smartphone, para ser un gama media, está sorprendiéndonos totalmente. La resolución, podemos utilizar PUBG en las máximas resoluciones y no se va a trabar en ningún momento la imagen de nuestro smartphone. En cuanto a desempeño y batería, tenemos un procesador Kirin 710, una batería de 4 mil miliamperes, y la verdad es que nos da hasta 4 horas de autonomía utilizando videojuegos con sus máximas características de resolución y nos da hasta 8 horas de autonomía con un uso normal, que viene siendo redes sociales, recibir notificaciones todo el tiempo, de vez en cuando abrir nuestro videojuego favorito, utilizar la cámara y al mismo tiempo estar descargando y subiendo contenido a nuestras redes. Entonces, si se te llega a descargar, en media hora carga hasta el 35% y esté encendido. La cámara, tiene una cámara de 48 megapíxeles. En este canal, a partir del video de Casa Tassel, todos los videos fueron firmados con el Huawei Y9S. Y la verdad es que, aunque la resolución no es 4K y nos hubiera encantado que lo fuera, es una resolución de 1080p y está súper, 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 súper bonita. El video, cuando lo ponemos en gran angular, sí se nota la diferencia de calidad, pero si estamos en zonas muy iluminadas, no se va a notar tanto. Si estamos a partir de media tarde al anochecer, sí vamos a tener una diferencia, siempre y cuando no tengamos una luz de apoyo en los videos con poca luz. De ahí en fuera, la verdad es que estamos bastante satisfechos. Las fotografías, las fotografías en temas de noche, la verdad es que sí salen bastante bien, siempre y cuando lo pongamos en modo noche. También podemos utilizar, tenemos una cámara con inteligencia artificial, entonces va a reconocer lo que estamos fotografiando. Y esto es algo que se le agradece muchísimo a Huawei. Cuando tomamos selfies con poca luz, debo recordarles que con el Y9 Prime era parte de lo que era sorprendente en este smartphone. Y es que sí, la pantalla se ilumina de blanco y entonces podemos tomar una muy bonita selfie en una situación de poca luz con nuestra cámara que también nos va a permitir tomar selfies grupales. Así que sí, es un smartphone de gama media. La cámara Popu fue probada en situaciones de ambientes controlados, no lo intenten en casa. Nosotros dejamos caer el celular y automáticamente se guardó y nos notificó que se había caído el celular y que revisáramos que todo estuviera bien. El funcionamiento fue bastante óptimo. Lo dejamos meter en una mochila en un ambiente controlado, no lo intenten en casa nuevamente. Y se guardó automáticamente la cámara y siguió funcionando. Así que debes estar seguro de que si llega a ocurrir un accidente o de repente te jalas y se queda atorada la cámara con algún hilito, con algo, no te preocupes, tu cámara va a estar en óptimas condiciones. También resiste salpicaduras accidentales, lo secas y no pasa nada. Obviamente te recomendamos también que no vayas a cargar tu celular después de que se hizo una salpicadura por cualquier gotita de agua que pudiera llegar a entrar a un conector, pero solo salpicaduras de agua y nosotros lo probamos en ambientes controlados. Así que si te agarra de repente la lluvia, guardas tu smartphone y no te preocupes, va a estar bien. Pero no es para que estés bajo la lluvia o lo dejes caer en una alberca, eso no va a ocurrir. Tu smartphone tendrás que llevar a repararlo, así que te recomendamos que sí lo cuides. Además, Huawei, como ya es característico en todos sus smartphones, te va a regalar un case de silicón para que lo protejas y puedes adquirir tu favorito en las Huawei Experience Store. La experiencia de uso la verdad es que me dejó bastante satisfecha. Es un smartphone de gama media que yo definitivamente adquiriría porque costo-beneficio es bastante útil. Menos de $7,000 pesos tener un smartphone que vas a poder utilizar en cualquier lado, que tiene 48 megapíxeles en la cámara y que además de todo tiene una pantalla full view, nos va a permitir, gamers, jugar nuestros videojuegos favoritos. Yo estoy jugando Call of Duty y la verdad es que me encantó porque la experiencia es inmersiva, conectas tus audífonos favoritos y estás todo el tiempo jugando en línea y definitivamente lo amas. Ahora, si tú eres más de ver series, películas, los videos de YouTube de Shana Films, así que vas a poder verlos y también tener toda una experiencia inmersiva, ya que la imagen no va a ver nada, absolutamente nada, que te vaya a estorbar al momento de estar viendo el contenido multimedia en tu smartphone. Mi veredicto es que es un buen smartphone, a un buen costo, con una buena calidad y sobre todo con la garantía que Huawei siempre nos ha dado. Y sí, sí tiene integradas las aplicaciones de Google, así que no tienes nada de qué preocuparte. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides suscribirte a este canal, regalarnos puñitos arriba, muchos puñitos arriba y además de todo puedes dejar tus dudas en comentarios, sugerencias también las puedes dejar y voy a estar todo el tiempo ateniéndote. Ya saben que siempre contesto y también me puedes escribir vía Instagram, que aquí aparece, o vía Twitter.